En distintos estudios publicados recientemente, han descubierto que, dependiendo de su tipo, origen y preparación, algunos pescados podrían introducir en tu cuerpo sustancias que fomentan la inflamación, contrarrestando los efectos beneficiosos que buscamos. Este hallazgo nos invita a examinar más de cerca qué pescados estamos poniendo en nuestros platos, especialmente si buscamos controlar o reducir la inflamación asociada a la artritis. A continuación, vamos a explorar los 5 tipos de pescados que deberías considerar limitar o evitar para mantener tus articulaciones saludables. Número 1. Pescados con alto contenido de mercurio. El mercurio es un contaminante ambiental que puede acumularse en la cadena alimentaria, especialmente en peces grandes y de vida larga. Este metal pesado es neurotóxico y puede provocar inflamación crónica, afectando negativamente a quienes padecen de artritis. Los pescados con mayor riesgo de alto contenido de mercurio incluyen el pez espada, el tiburón, el atún patudo y el quim macarrel. Trata de limitar el consumo de estos pescados a no más de una vez al mes. Prefiere alternativas bajas en mercurio, como el salmón, la caballa del Atlántico y las sardinas, que son ricos en omega 3 y más seguros para el consumo regular. Número 2. Pescados cultivados en condiciones inadecuadas. La acuicultura puede utilizar prácticas que promueven el crecimiento rápido de los peces, a menudo a costa de su calidad nutricional y seguridad. Estos pescados pueden contener residuos de antibióticos y pesticidas, promoviendo la resistencia a los antibióticos y potenciando la inflamación en el cuerpo. Busca pescados con certificaciones de sostenibilidad, como el MSC o el AASC, que aseguran prácticas de cultivo más limpias y responsables. Cuando sea posible, opta por pescados salvajes, especialmente especies menos propensas a la contaminación. Número 3. Pescados con altos niveles de PCBs o bifenilos foliclorados. Los PCBs son contaminantes industriales que se encuentran en el medio ambiente y que se han vinculado a varios problemas de salud, incluida la inflamación crónica. Los peces capturados en aguas contaminadas por PCBs pueden acumular altas cantidades de estos compuestos. Ejemplos incluye el bagre, el lucio, el bacalao negro y el salmón de granja en ciertas regiores. Entonces, infórmate sobre el origen del pescado y evita aquellos que provienen de aguas conocidas por estar contaminadas con PCBs. Además, intenta variar tu consumo de pescado para minimizar la exposición a contaminantes específicos. Número 4. Pescados ricos en ácidos grasos saturados. Aunque los pescados son reconocidos por su contenido de ácidos grasos omega-3, algunos, especialmente los más grasos, pueden tener niveles significativos de grasas saturadas. Consumir altas cantidades de grasas saturadas está asociada con la inflamación crónica y puede empeorar los síntomas de la artritis. Elige cortes magros de pescado y prefiere métodos de cocción como el horneado, asado o al vapor en lugar de frituras. Además, incluye en tu dieta pescados ricos en omega-3 y bajos en grasas saturadas como el salmón salvaje, el arenque y las saldinas. Número 5. Pescados fritos o preparados de manera no saludable. La fritura de pescados no solo aumenta el contenido de grasas saturadas y trans, sino que también puede generar compuestos proinflamatorios como las acrilamidas. Este método de cocción y otros preparativos no saludables como el uso excesivo de sal o salsas comerciales ricas en sodios y azúcares pueden exacerbar la inflamación. Prioriza métodos de cocción que preserven la integridad nutricional del pescado como el horneado, el cocido al vapor o a la parrilla. Sazona el pescado con hielbas y especias naturales en lugar de salsas comerciales para enriquecer el sabor sin añadir elementos proinflamatorios. Elegir el tipo correcto de pescado y la forma de prepararlo puede marcar una gran diferencia en que lucha contra la inflamación y la artritis. Pero incluso, algunas especias y hielbas que utilizas en tu cocina podrían tener un impacto negativo similar. Si quieres profundizar más, haz clic en el video que aparece en la pantalla y podrás descubrir las peores especias y hielbas que empeoran la artritis.